La Ley de Protección Integral a las Mujeres, Ley 26.485, tiene por objeto promover y garantizar la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa, que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego, ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa ni una menos. Informe. La Universidad Nacional de la Patagonia Austral adhirió este mes a la Ley Micaela. Néstor, el papá de Micaela García, dialogó con FM UMPA al conocerse la noticia. En la entrevista, remarcó la importancia de la norma y contó cómo lucha día a día por lograr el mundo que soñaba la joven estudiante universitaria y militante entrerriana. Y dejó un mensaje para los consejeros superiores de la Universidad Patagónica. En general, la Ley Micaela ha tenido una amplia repercusión. Se habla prácticamente en todo el país de la implementación a nivel de la legislatura provincial, a nivel de municipio, en el ámbito universitario. Previo a la reunión del 8 de abril, donde el CIN aprobó la adhesión a la Ley Micaela, ya había varias universidades que habían adherido y toda la semana hay dos o tres más universidades que se están adhiriendo. Mañana va a adherir la Universidad Tecnológica Nacional, porque eso tiene despacho favorable con unanimidad en la Comisión de Interpretación y Reglamento, que es la universidad donde yo soy decano. Y la verdad que es bien, creo que es algo necesario. Hay mucha discriminación hacia la mujer en el sistema universitario y la capacitación en la temática de género es necesario para dar otros pasos posteriores a la igualdad de derechos concretos y reales de la mujer y otra identidad de género autopercibida respecto de los varones. Y bueno, el mensaje es que es necesario que se capaciten las autoridades, los docentes, los no docentes y los estudiantes en la universidad y fundamentalmente los estudiantes que en la currícula esté la temática de género porque en las universidades se van a formar los dirigentes de mañana, los dirigentes de empresas, los dirigentes políticos, los dirigentes de todas las instituciones del país se forman en las universidades mayoritariamente y que salgan conscientes de la temática de género capacitados en conocer qué hay detrás del reclamo de las mujeres por sus derechos es una medida para que empecemos a salir de este problema y que se terminen los abusos, que se terminan los femicidios y que no haya más Micaela.